La fiscal decana de Lambayeque, Margarita Gil Bustamante, rechazó las críticas respecto a su intervención en la contratación de su hija a un cargo público en Trujillo. Respecto a las acusaciones sobre el cargo público que ocupa su hija en Trujillo, la fiscal decana de Lambayeque, Margarita Gil Bustamante, calificó las críticas como infamias y precisó que ella nunca intercedió para que su hija acceda al sector estatal. La titular del Ministerio Público sostuvo que su hija ha culminado sus estudios universitarios y es una persona competente. Mostró su enojo por las informaciones que señalan una intermediación de su parte para favorecer a su hija. La fiscal decana no descartó que las críticas provenientes de un medio local tengan un trasfondo político. Eso es absolutamente falso. Por otro lado, ¿cómo se hacen estas designaciones? Como ustedes habrán visto, son designaciones que se hacen en grupos cuando se trata de fiscales provisionales. ¿Y qué cosa es lo que evalúa el Ministerio Público para nombrar a un provisional? Evalúa su conducta, sus antecedentes, los valores que tiene. Y mi hija es una señorita formada dentro de un ambiente familiar que tiene los valores muy altos. Gracias. 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 Gracias.